Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro vlog más. El día de hoy es 10 de diciembre y quiero mandar un saludo especial porque está cumpliendo años. Una suscriptora muy fiel que me sigue desde hace muchísimo tiempo y nos hemos hecho muy buenas amigas. Vivimos muy retirados y todo. Aquí en esta plataforma he conocido muchísima, muchísima gente muy, muy linda que tengo contactos hasta con ellos, que nos hemos hecho muy buenos amigos. Y pues hoy en este día es el cumpleaños de mi amiga Rosy. Rosy, te mando un fuerte abrazo. Yo sé que para cuando tú veas este video, pues a lo mejor va a ser un poquito tarde, pero de todas maneras, pues ya te mandé felicitar por Instagram y por este medio. Te quiero mucho. Gracias por tu linda amistad. Te mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos con mucha, mucha baba. Te quiero muchísimo, amiga. También el día de hoy es el cumpleaños de una de mis clientas y pues estoy aquí afuera en la tienda. Hoy es el cumpleaños de mi clienta y pues ha sido una persona muy, muy buena gente conmigo. Ayer fui a buscarle un ramo de flores con mi esposo en Walmart, pero como nosotros vivimos fuera de la ciudad, entonces la Walmart que nos queda cerca ahí no tiene casi muchas cosas. Entonces pues me vine aquí a Target y voy a pasar aquí. Ya es un poquito tarde porque me levanté tarde y voy a pasar a ver si encuentro algunas flores o algún detallito para llevarme. Así que vámonos, acompáñenme en este gran día. Ok, ya salí de la tienda. A ver. Ya salí de la tienda y tuve suerte de encontrar porque como ahorita hay así como flores de Navidad, Nochebuena y todo eso, casi no hay. Ahorita les muestro lo que le compré. Miren. Le compré esta jarrita. Es de la colección Harden Hen y me costó $14.99. Y las flores que están bien bonitas. Estas me costaron $12.99. Miren, se las voy a poner aquí. Se las voy a acomodar antes de irme a... De llegar a su casa. Miren. Deja, se los muestro bien. A ver si puedo. Miren. Ahí le dije a la muchacha que me les cortara los tallos porque estaba demasiado grande. Entonces, así es como se ve. Qué bonito está. Y pues este video, yo sé que Miss Karen lo va a estar viendo. Así que, thank you so much, Miss Karen, for everything you did for me. Thank you. I'm so blessed to have you in my life. And, yeah, happy birthday. I love you. I love you so much. Ok, chicas, ya. Ahora sí ya me voy a ir porque ya es bien tarde. Ay, ay, ay. Quítame esta cosa. Música Ya llegué aquí a la casa. Ay, Dios mío. Estoy, creo que más emocionada allí. Miren, les voy a enseñar lo que le hizo. Yo aquí estoy y le voy a estar llevando las flores primero y después voy a bajar todas mis cosas para limpiar su casa. No, 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 no. Aw, thank you. These are beautiful. Thank you. What are you looking? I was recording. This is Miss Karen. It's my client. One of my clients who helped me a lot in my work. Thank you so much, Miss Karen. Aw, I love you. And happy birthday. Thank you. I love you. The best ever. I know, you're the best. Thank you. And happy birthday. I didn't say happy birthday, did I? Yes. Yes. Thank you. And here's your photo. I love it. My beautiful husband. Yes, that's a photo. That's a photo. That's awesome. Chicas, ya salí de trabajar, ya me voy para mi segunda casa. Yo cuando termino de trabajar, salgo bien greñuda. Bueno, nunca me peino, pero salgo peor. Pues hoy, como ustedes vieron, ya conocieron una de mis clientas. Pues, me puse un poquito nerviosa. Me puse nerviosa porque, pues, usualmente, pues, ella me deja grabar en su casa, pero, pues, nunca la he grabado ahí así como que, ¿sí me entienden? Entonces, pues, sí me puse un poquito nerviosa. No sabía ni qué decirle. Solamente le repetí, yo creo, como 20 veces happy birthday, pero, bueno, no importa. Se puso muy contenta cuando vio las flores. Bueno, ustedes vieron al principio del video y, pues, yo también me puse así como que bien nerviosa porque, pues, ay, no sé. Ya hasta quería llorar. De por sí soy bien chillona. No soy chillona, nada más que como que me entra, o sea, son lágrimas de felicidad. No es de tristeza ni nada de eso. Pero, bueno, estoy muy contenta con ella. Ella me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Me ha ayudado muchas de mis clientas. Pues, bueno, vámonos a la siguiente casita. Allá sí no les voy a poder grabar, muchachas, porque ahí, pues, no tengo el permiso. Nunca, bueno, nunca lo he pedido. Y, pues, no, no lo quiero pedir ahorita porque, pues, no, no sé, como que todavía no me siento así con la confianza de pedir el permiso. Eso, me llevo muy bien con la señora, pero no, todavía no estoy así como que, dame permiso, ¿verdad? No me siento con la suficiente confianza. Bueno, las voy a dejar. Y cuando salga de trabajar, entonces me vuelvo a grabar un poquito más de, un poquito de mi día. Bueno, bye. Chicas, chicos, ya salí de trabajar, gracias a Dios. Ya estoy aquí en mi casa. Acabo de llegar. Miren, aquí puse mi bolsa, ni siquiera la he guardado. Y, pues, ahorita me voy a poner a limpiar aquí porque, pues, me estaba un poquito tirado. No ha limpiado mi niño, mi niño es el que se encarga ahorita aquí de la casa porque, como ya les, no sé, si ya les mencioné que mi hija tuvo que regresar a la escuela. Y, pues, miren, yo ahorita puse a cocinar unos frijoles negros. Aquí estoy cocinando unos frijoles negros porque mi esposo me habló que tenía ganas de pajitas. Y me dijo, pues, sí, que estaba bien. Nada más que yo le dije, pero compran menos salitas porque yo, a mí me gustan mucho las salitas. Este, voy a, oh, mirá, ando buscando las sal y ando toda. Y acá está. Le voy a poner que sí pasan los frijoles. Y no se me pasa. Y, pues, sí, eso vamos a comer ahorita. Me voy a sentar un rato mientras llega mi esposo. Ya ahorita me pongo a limpiar. Me pongo a limpiar y me voy a ir a quitar esta camisa porque, miren, me cayó cloro. Casi no me pongo camisas. Bueno, sí me pongo camisas negras, pero necesito comprarme como playeras blancas. Casi no tengo playeras blancas porque soy como más de ropa negra. Pero ya me voy a comprar. Y por ahí está mi terror. Miren, ahí está el terror de Mateo. No, no ves. ¿Qué estás haciendo, papi? Aquí está mi pedacito de carne. Mi pedacito de carne. Me da que sí, mi amor. No me voy a ayudar. Te amo. Te amo. Chicas, son las cinco... ¿Qué? Son las cinco... Ya van a ser las seis. Acaba de llegar mi esposo. Y este... Ya trajo la carnita. Vamos a hacer carnita masada. Hay cinco aceite aquí. No me gusta que... Que quede aquí todo aceitoso. Este... Yo por acá estoy guisando unos frijolitos negros. Mire, puse a cocinar frijoles, pero estos ya los voy a hacer refritos. Los frijoles negros, yo usualmente yo cuando cocino los frijoles negros, pues le pongo un pedacito de cebolla. Y al último, cuando ya están medios zancochados los frijoles, ya medios, no sé cómo se dice, cocinados los frijoles, les pongo unas ramitas de hipazote. Y le da un sabor súper, súper delicioso a los frijoles negros. Así es como nosotros los cocinamos allá en Guerrero. También le pueden poner ajo, pero yo con las cebollas es más que suficiente. Estoy cocinando aquí unos chiles para hacer una salsita. Ahí ya se pegó mucho. Ya lo despegó. Y miren lo que me trajo mi esposo. Dice que para que esté un poquito más relajada, me trajo una michelada. Una michelada, es una Budweiser. Es que esas a mí me gustan, pero no me gustan las de Bud Light. Me gusta más el sabor de esta de Budweiser. Y es chelada, michelada. Están bien ricas, bien ricas. Y ahorita anda allá afuera. Está bien rica. Ahora voy a terminar de hacer esto y me voy a ir afuera con mi esposo. Ya tengo aquí, este molcajete me lo regaló mi mamá. Me lo regaló mi mamá. Ya tiene muchísimos años conmigo este molcajete. Y aún lo tengo conmigo. Pues es un regalo de mi madre. Y pues aquí tengo un diente de ajo. Le voy a poner salesita para moler el ajo. Cuando le pones la salecita aquí en el molcajete es mucho más fácil de que se muelan los ingredientes. Entonces por eso yo le pongo ahí. Entonces le voy a poner los chiles. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la carnita. Ahí estamos cocinando alitas, chuletas de puerco y pierna y muslo. Y aquí está mi esposito que está aquí cocinando. Es todo un chef. Es el que me apapacha todas las noches. Es que él me dice que yo estoy bien apapachada. Sí, Sergio. Siempre me dice que estoy bien apapachada yo. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!